En el verano de 1943, las líneas de confrontación quedan de la siguiente manera. El grupo del ejército alemán del norte se enfrenta a las defensas soviéticas en los frentes de Leningrado, Volkhov y Noroccidental. El grupo de ejército del centro se enfrenta a los rusos en Kalinin, el frente occidental, Vriantz y los frentes central y de la Estepa. Mientras el grupo de ejército del sur lucha en los frentes de Voronez, sudoccidental, meridional y del Cáucaso septentrional. Tras la ofensiva rusa en Stalingrado, la región de Kursk adquirió una importancia estratégica capital al configurar un saliente en el área central de las líneas de lucha. Los alemanes decidieron concentrar sus esfuerzos sobre esta área, planteando la denominada Operación Citadel, porque la caída de Kursk facilitaría el acceso a Moscú desde el sur.